del Departamento de Educación y Administración Municipal les doy la bienvenida al año académico los invito a comprometerse no solamente con estas actividades que programadas de carácter físico sino que además con el compromiso curricular o sea, preparar los estudios, rendir buenamente a pruebas y exámenes y a que esto sea un reflejo de lo que ustedes van a hacer no solamente activo y participativo en todo lo que nosotros pensemos para ustedes sino que además que la respuesta, que el resultado sea felicidad, compromiso con la comuna y obviamente llevar una vida saludable como lo que implica tener una encicletada en esta mañana tan helada así que, bienvenidos, con ánimo y a cumplir con el recorrido completamente con Vinca, ¿les parece? Buena jornada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!